¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Un manual para educarte ¿Y lo vas a leer? Tengo curiosidad A ver si me da alguna receta ¡Anaína, dame eso! ¡Nunca! ¡Minga, vas a tener una receta para criarme! Capicúa uno, Capicúa dos, Capicúa tres A veces las personas tienen que irse a otros países por un tiempo Me miro en el espejo y me ve un poco viejo para andar cantando rock ¡Vamos, las fieras! ¡Es hora de tu castigo! ¡Anaína! ¡Anaína! ¡No! 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 ¡Suélteme! ¡Déjeme quieta! Aniña, ¿y tú sobre?